Tremendo zafarrancho se armó en el Congreso de la Unión, entre diputados y senadores se dieron con todo, pero específicamente, específicamente fue a dos personas a quienes les pusieron la puerquiza de su vida, y es que, ya sabrá que una de nuestras favoritas aquí en este canal, y no porque cuadremos con sus ideales, sino porque aparece que a la señora le gusta salir por acá, es a Kenia López Robadán. Y es que, déjeme contarle que, histérica, eufórica, como se le caracteriza ser a la señora, empezó a hacer un desmán en frente de la tribuna, un desmán que fue calmado con civilidad, con educación, y sobre todo, señoras y señores, con hechos, y es que se prendieron bastante. Y ahí le va la razón. Los del Partido de Acción Nacional querían imponer, ojo, querían imponer a una persona, una persona dentro de la mesa directiva. Ojo, ese no era el acuerdo. Si bien se estaba solicitando desde hace ya dos meses, o sea, ya hace un buen ratito, que Santiago Krill dejara la presidencia de la mesa directiva, para que, ahora sí, ya váyase y haga su campaña, señor. El acuerdo, y dicho por el propio, por el propio Santiago Krill, fue que se pusiera a otra persona que es del mismo Partido de Acción Nacional, porque, claro, sí, le toca al Partido de Acción Nacional tener la mesa directiva. Ah, eso, eso es verdad. Y Santiago Krill dijo, va a tener que ser cierta persona. Todos aceptaron, todos y cada uno de los grupos parlamentarios. Ah, pero como al PAN le gusta andar a friegue y friegue, resulta que quisieron poner a otra persona. Una de muy al estilo Lili Tellez, muy al estilo Kenia López Rabadán. Y mire, es esta persona que estamos viendo por acá, se enojó, hizo coraje tremendo y terminó insultando. Esa es la que querían en la mesa directiva. No es broma. Gracias, diputado presidente. Si creen que por un espacio en mesa directiva van a callarme, o van a callar la voz de los mexicanos, están muy equivocados. Si creen, si creen, diputada, si me permite, si creen que el pueblo alteño, que es quien me contrata por medio de sus votaciones, va a callarse, va a dejar de alzar la voz por medio de su servidora. En cuanto a desaparecidos, feminicidios, en cuanto a inseguridad y falta de medicamentos, están muy equivocados. Si creen que me van a callar por un espacio en mesa directiva, se equivocaron. Yo no soy una arrastrada, como muchos de ustedes. Yo no soy una lamebotas presidenciales, como muchos de ustedes. Así que si el costo de poder decir lo que los salteños, los calicienses y los mexicanos me requieren en este caso, es no estar en un espacio de mesa directiva, lo asumo con muchísimo gusto. Faltando definitivamente a los acuerdos de mesa directiva, como lo hace siempre Morena, queriéndose agandallar los espacios una y otra vez. Lo que sigue es que van a querer nombrar a alguien de Morena cuando un espacio, este espacio siempre se va a ir al plan. Contexto, amigas y amigas, amigas y amigos, para quienes todavía tengan la duda si era ella, a quien estamos viendo es a Marta Romo. Sin embargo, ojo, y escrito, hace ya un buen rato. Hace ya un buen rato. De acuerdo con la información, la renuncia surtirá efecto dentro de las siguientes 24 horas, la de Santiago Krill. En conferencia de prensa, el candidato del Frente Amplio por México comentó que ya no tiene el tiempo necesario para dedicárselo a la Cámara de Diputados. Y por ende, es las funciones como presidente de la mesa directiva, pues las deja a un lado. Informó que su licencia será votada y que hasta ese momento lo suplirá en funciones de mesa directiva la panista Noemi Berenice Luna y no Marta Romo. Hicieron un escandalazo, amigas y amigos. A partir de ahí empezó todo, eh. A partir de ahí empezó todo. Se enojó en primero la señora porque no la pusieron a ella. Y a partir de aquí, agárrese. Porque hasta el Jorge Priana, a la chichincle de la oposición, le fue con todo. Vámonos yendo de una vez. Es el frente de las dos mentiras, porque ni es amplio ni es por México, sino es reducido y es nomás de Claudio. Entonces, pues no nos queda más que decirle que lo vemos pronto, que fue muy desafortunado que hiciera del Congreso una trinchera conservadora. Porque desde esa posición se hicieron cosas inaceptables que no eran el sentir de esta mayoría del Congreso. Como tratar de frenar las grandes obras del Estado mexicano que están generando una economía alentadora. Pese al clima global de recesión que tenemos, tampoco compartimos la postura de haber defendido al feminicida del fiscal de Morelos. Graso error, haber reivindicado a ese fiscal. Graso, graso, graso en tu cabeza mi querido Piana. Entonces, eso es lo que nosotros no vamos a aceptar. Y esperemos, esperemos que podamos contar con gente que sea tolerante en la mesa. No gente que ofenda a sus pares, como suelen hacerlo. Pero quiero recordar que no le vamos a permitir a Santiago Cril el quitapón en la mesa. No va a tener la vicepresidencia. Nos advirtieron que querían dejar a una diputada que ofendió a nuestro compañero Noroña. Porque él sí muy dignamente pidió licencia para irse al proceso interno. Allí le dijo que era un parásito vividor. Que solo iba a ganar tres años más viviendo del pueblo de México. Pues yo creo que aplica. Ah, seis años. Yo creo que va a aplicar la misma para Santiago Cril porque es una puerta giratoria nada más la que está aplicando. Es inaceptable. No va a haber quitapón. Así como denunciamos el ejercicio indebido de presupuesto para hacerse de las firmas, también vamos a denunciar esa práctica inadmisible de querer disponer de una posición. Estamos hartos, hartos del patrimonialismo con el que se han conducido. Es cuanto, presidente. Aprecio mucho la oportunidad. Gracias. Adelante, señor diputado. ¿Con qué objeto? Gracias, presidente. Y ahí empezó todo el rollo. Comenzaron, pues se enojó Jorge Triana cuando lo mencionaron por andar defendiendo al fiscal de Morelos. Se ofendió también porque le dijeron que estaban imponiendo a una persona que no fue propuesta inicialmente. Y tan fácil les dijeron también en su momento, digo, pues es que es fácil, propongan otra persona, no pongan una persona que va a agarrar tintes que no van a representar a todos los diputados, porque la mesa directiva debe representar a todos los diputados. Y ya la escuchó usted, a la señora Marta Romo, cómo iba con un tema partidista específicamente para atacar a Morena. Ella lo dijo. Fueron sus palabras. Fueron sus palabras. ¿Y con qué fines? Pues obviamente querían utilizar la tribuna con fines electorales, ¿no? Así de simple. Vamos a escuchar ahora lo de Triana porque lo que se viene, amigas y amigos, es brutal. Brutal. Dicen que hay gente que no puede ser más arrastrada porque no hay más suelo. Y acabamos de escuchar el claro ejemplo que perfecciona esta frase. Gente que quiere llamar la atención de la presidencia de la república como de lugar porque el presidente no tiene ni la más remota idea de quién sea. No tiene ni la más remota. ¿Y saben qué? Que nunca va a tener la más remota idea de quién sea, por más que haga todo tipo de desfiguros, de insultos, de agresiones, por más que haga todo tipo de estridencias. Y es justo lo que acabamos de ver. Hay gente que no se puede arrastrar más porque no le alcance el suelo. Gracias. Comento a esta soberanía que en la participación que tienen las y los oradores, se les solicita que no hagan alusiones y también se les solicita que no realicen diálogos. Eso genera que ustedes, en pleno ejercicio de su derecho, soliciten la participación del micrófono para poder atenderlo. Adelante, diputada Cecilia. ¿Con qué objeto? De orden, presidente. Adelante, adelante. El compañero diputado ni siquiera dijo lo adecuado y no necesariamente estamos hablando de cómo solicitamos a la presidencia el uso de la voz. Entonces yo le pediría que por favor sí digan cuál es el objeto de su comentario, aunque no conozcan la ley de condóminos del Distrito Federal en materia de edificaciones. Seguramente él no ve el piso porque él ve los rascacielos. Muy bien, adelante. Estamos en el entendido. En uso de la palabra de la senadora. Tóbala, tóbala. Ahí su pedradota del cártel inmobiliario. Señores, señores, para quien no la entendió, esa fue directota. Esa fue directota. Pues para ese punto ya sabrá cómo se habrán puesto. Ya estaban bastante molestos en la oposición por algo que ellos mismos generaron. Ojo, ellos mismos generaron. Ellos empezaron con la discusión a alargarla a un tono más alto fuera de un parlamento educado, por así decirlo. Y pues para variar salió la señora, ¿no? A quien el día de hoy es la protagonista y es nada más y nada menos que Kenia López Robadán, que a su puro estilo, a su puro estilo, dijo lo siguiente. Así, nosotros en el par somos la segunda fuerza política en el país. Y lo que a ustedes no les gusta es escuchar. La verdad, ¿qué les dijo Marta Romo? La verdad, si ustedes no quieren que esté en la mesa directiva Marta Romo, no se preocupen. Nuestra segunda opción se llama Lili Tellez. ¿Cómo la van a votar? A ver, yo le voy a decir que cómo, yo también le voy a aclarar que cómo la van a votar. Si la señora ni va, Lili Tellez no va, no se para. No ha ido ni una sola sesión de la permanente. Y ponle, no le toca, pero de todos modos la señora no va a las sesiones ordinarias. Imagínense como presidenta de la mesa directiva, Dios mío. Esa tampoco les gusta, la tercera es la de la voz. ¿Saben cuál es el tema de fondo? Es que ustedes no aceptan la verdad. Y nosotros seguiremos diciéndoselas. Señores de Morena, son corruptos, son negligentes y son mortales. La senadora Mónica Fernández, aquí presidiendo la mesa, se robó dos votos para la CNDH. Y nosotros, en la oposición, tuvimos que ver ese porqueriero que hicieron. El señor que preside la mesa se destapó ayer para ser candidato a Puebla. Y nosotros tenemos que aceptar ese mugrero. Bueno, Nacho Mier, su coordinador, que evidentemente está plagado de corrupción, también se ha destapado. Y nosotros tenemos que seguir aguantando el mugrero de Morena. Lo que nosotros hacemos es decirles la verdad. No quieren a Marta Romo, no quieren a Lili Téllez, no quieren a Kenia López en la mesa. ¿Saben qué es lo que no quieren? Que la gente sepa la basura política que es en Morena. Así es que no se preocupen, váyanse con Nacho Mier a seguir robando y haciendo cosas ilegales. Ojo que en esto participó incluso el PRI, ¿eh? El PRI también le dio la espalda al PAN. Y cabe destacar, amigas y amigos, que se me hace curioso que Kenia López Robadán diga ¡Ay, nosotros tenemos que aguantar que él se acaba de destapar y está en la mesa directiva! Santiago Krill duró dos meses, dos meses presidiendo la Cámara de Diputados y haciendo campaña. Pero como es su candidato, pues ahí la calladita, ¿no? Calladita. Pero bueno, amigas y amigos, su opinión también es muy importante. Yo lo haré en los comentarios. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Recuerde que nos ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, pero sobre todo cuando comparte el video. Yo me despido, mis amigos. Mi nombre es Víctor Rialpando. Esto fue Política para la Banda. Que siga pasando un excelente ombliguito de semana. ¡Aforra te saluda! ¡Aforra te saluda!